Si apenas estás iniciando o planeas iniciar en el mundo de las inversiones puede que no tengas del todo claro cómo elegir tus acciones o activos pero reconoce la importancia de empezar cuanto antes Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Germán y hoy te quiero platicar sobre una sencilla, muy simple estrategia que te ayudará si eres principiante o simplemente te interesa invertir pero no quieres romperte la cabeza con algo muy complejo En el video de hoy hablaremos de la estrategia conocida como promediar o DCA por sus siglas en inglés diremos por qué funciona para principiantes te daré un ejemplo esperando que al final puedas determinar si es algo para ti o no y si quieres mejorar tus rendimientos al final te platicaré cuál sería el siguiente paso en este camino de inversiones Cuando la gente me comenta que quiere comenzar a invertir en bolsa por ejemplo tiene alguno o todos los siguientes problemas Cree que no tiene dinero para invertir o quieren esperar a juntar más Les atemoriza no saber cómo elegir los instrumentos para invertir es decir, saben que quieren acciones pero no saben cuál es en específico Les atemoriza entrar en un mal momento en la bolsa y que terminan perdiendo dinero pero no saben determinar cuándo es un buen o un mal momento La estrategia que abordaremos hoy ayuda a mitigar o eliminar los tres problemas anteriores y claro, cada uno puede ser resuelto por separado pero veamos cómo matar esos tres pájaros de un tiro Bueno, antes de seguir especificar que respecto al primer punto, el del dinero se puede desde 100 pesos en México tenemos una presentación semanal de la bolsa en la descripción de este video por si te quieres inscribir y ahí hablamos de eso y de la importancia de la inversión que no es con cuánto empieces sino empezar ya y ser constante, que dicho sea de paso la constancia será clave en esa estrategia Ahora sí, veámosla El núcleo de la estrategia es destinar una aportación monetaria fija y periódica para la compra de un instrumento Si eres muy nuevo, nueva en este tema de la bolsa, este instrumento puede ser indizado Vayamos desmenuzando cada parte de ella Primero hay que decir que es una estrategia enfocada a la acción La manera más común que la gente considera para acercarse a las inversiones a la bolsa es primero ahorrar los miles de pesos y después preocuparse por comenzar a buscar en qué invertir y la estrategia DCA pretende lo contrario que inicies cuanto antes y que tu ahorro se convierta en inversión desde el primer momento y por ende comienza a generar ingresos desde ya La estrategia pretende que en lugar de por ejemplo ahorrar mil pesos cada mes para invertir 12 mil a fin de año inviertas mil pesos cada mes en el instrumento sin importarte el precio al que se encuentre para que al final del año sumes los 12 mil más los rendimientos del mes con mes Pero pon atención a lo siguiente Aunque la estrategia funciona para cualquier instrumento si la estás utilizando por realmente no tener mucha experiencia lo más adecuado sería entonces que en lugar de elegir acciones concretas para aplicarla elijas un instrumento indizado o sea que imite a un índice representativo por ejemplo de una bolsa en México el IPC el índice de precios y cotización porque ese en nuestro caso incluye a las empresas más representativas de toda nuestra bolsa y de paso te diversifica mitigando aún más el riesgo Lo que se logra con esta estrategia es atenuar los efectos de las caídas en el mercado Novato o veterano sabrás que los instrumentos tienen subidas y bajadas de precio en su historia pero como con esta estrategia tu cantidad es fija sin importar el precio se traduce entonces en que compras menos acciones cuando están caras y más acciones cuando están más baratas por ejemplo si metes 100 pesos al mes a una acción que un día está cara a 50 compras solo 2 y si al siguiente mes baja a 30 esta vez estando más barata tu metes otro 100 pero esta vez aprovecharás más y te llevarás 3 acciones y entonces tendrás 5 acciones a un precio promedio de 38 pesos por supuesto para realmente funcionar requiere mucho compromiso de tu parte porque la cantidad debe ser fija y periódica va a perder su efecto si vas fallando en respetarla pero a cambio de llevarla bien te da dos beneficios que al iniciar se valoran mucho primero disminuye tu riesgo y pérdidas si es que llegan a existir y segundo es que es sumamente sencilla de llevar te quita la preocupación de elegir el momento y dónde veámosla en acción para nuestro ejemplo quiero utilizar un índice que es el IPC índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores esto engloba las principales y nos dice más o menos cómo se mueve el mercado mexicano lo que hice fue ponerlo a un año el primer día de cada mes copié el precio de apertura simulando un ejemplo en el que una persona compraría una cantidad fija cada inicio de mes y después lo trasladamos a Excel aquí vemos todos estos son del año 2016 todos estos del año 2017 este es el precio final copié esto que no es el precio del IPC es el número de unidades pero para fines prácticos pues va a ser más o menos lo mismo todo este cuadrito va a ser el ejemplo en el que se aplica la estrategia de promediar este es el primer precio del primer día que abre la bolsa en cada uno de estos meses entonces se tiene que el primer mes invirtieron mil pesos se encontró a este precio el segundo mes mil pesos pero a este precio y así sucesivamente para sacar el rendimiento calculé la relación que había entre este y este y así sucesivamente la variación después para calcular este rendimiento la variación porcentual que había entre este y este y así sucesivamente después estarás de acuerdo en que cada uno de estos mil pesos como encontró el índice a un precio distinto como encontró el índice a un precio distinto tiene un rendimiento distinto y entonces para sacarlo en pesos multiplique el rendimiento por la inversión a la que afecta originalmente y salió todos estos resultados al final del periodo este que sería el mes de junio pero ya de este año 2017 sumamos todo lo que se aportó durante todos estos meses y el rendimiento en pesos que se tuvo la variación entre lo que tenemos en realidad y lo que se supone nosotros netamente invertimos se calcula como aproximadamente un 5% aplicando esta estrategia ahora cuáles son los efectos positivos o negativos ve como aquí hubo meses en los que como el precio bajo si volvemos a nuestra gráfica si compramos aquí obtenemos un rendimiento hasta acá pero si compramos más abajo el rendimiento que obtuvimos es mayor aquí observa como los primeros días de diciembre están en un nivel más abajo que en junio y se refleja en nuestros cálculos como con un rendimiento mayor ahora volteando al panorama como al que estamos acostumbrados de primero ahorrar que es como hace la mayoría de la gente para después buscar oportunidades de inversión tendríamos que si esta persona hubiese metido los mismos 12 mil pesos pero todos en el mismo mes en junio y si hubiese esperado obviamente habría sufrido subidas y bajadas pero solo le habría aplicado el primer rendimiento porque todos los 12 mil pesos que compramos los encontró este precio y la variación con este es de 7.38% su rendimiento lo obtuve de la misma manera multiplicando y al sumarlo y sacar la diferencia obtenemos que con esta estrategia con la más tradicional podrías decir tenemos un 7.38% de rendimiento ahora no quiero que esto en ningún momento te haga automáticamente echar por tierra la estrategia porque ahorita vamos a ver que efecto tendría en otras circunstancias porque digo aquí le fue mejor a esta pero tal vez porque una de dos o tuvo suerte o se ha metido a análisis técnico análisis fundamental y como buen inversionista estudiado supo que tal vez este era un buen momento para realizar su inversión pero si estás empezando tal vez no tenga las herramientas o el tiempo o tal vez ni siquiera tengas planeado aprender a determinar el momento adecuado ahora veamos que pasaría si la gráfica hubiese estado al revés si hubiésemos empezado a un precio a unas unidades de 49.000 y después de pasado un año estuviésemos en 45.000 simplemente invertí los precios ves que empezamos muy alto terminamos muy muy abajo y aquí es donde viene la magia para los principiantes observa que sí hay pérdida en todos los meses pero en estos se puede apreciar que incluso hubo una ganancia por supuesto que no va a compensar el resto de las pérdidas pero ya en un ajuste final de cuentas solo fue una pérdida del 2.79% que para alguien que aplicaría esta estrategia muy básica pues es una salvada enorme porque imagínate que la misma persona hubiese invertido 12.000 pesos en el primer mes y que hubiese encontrado un mercado a la baja que su análisis se hubiese visto errado y entonces solo tendría el primer rendimiento negativo pero como este es de los más altos que tienes en toda la gráfica es el más alto en realidad aplicado a esto nos da una pérdida de 824 y haciendo una vez más la diferencia porcentual entre estos dos invirtiendo de una manera más tradicional habrías tenido una pérdida de casi 7% entonces reducir tus pérdidas a la mitad sin mucho esfuerzo sin mucho análisis simplemente siendo constante en un mercado a la baja créeme que es una de las grandes ventajas de esta estrategia después de lo anterior los puntos a resaltar son es ideal para principiantes es a largo plazo para aprovechar realmente sus beneficios te evita comprar demasiado cuando es caro a la vez que te hace aprovechar cuando está barato es simple de seguir se puede iniciar con poco capital y si lo aplicas bien crea disciplina y más importante te permite aprovechar el tiempo mientras aprendes algo más avanzado o no te distraes de otras actividades si deseas mantenerla simple y eso es precisamente lo que sigue si no quieres complicarte más puedes seguir esa estrategia y no te dará los mayores rendimientos pero en el largo plazo realmente te hará feliz haber aprovechado todo ese tiempo si quieres algo más avanzado seguirá diseñar tu propia estrategia de inversión ya sea basándote en el análisis fundamental o en el técnico aquí te dejo más información al respecto sobre estas dos herramientas espero te haya sido de ayuda este vídeo suscríbete si no lo has hecho aún para más vídeos que te ayudarán en las inversiones y si me ayudas dándole like para que el vídeo llegue a más personas te lo agradeceré profundamente gracias por estar aquí nos vemos muy muy pronto